Música Con motivo de celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la localidad de Miedes de Aragón acogió el pasado viernes el octavo encuentro de asociaciones de mujeres de la comarca Comunidad de Calatayud. Una jornada festiva de hermanamiento que consiguió congregar a más de 650 mujeres pertenecientes a una treintena de asociaciones de nuestra comarca. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que se recuerda la lucha de todos y todas por la consecución de una verdadera y efectiva igualdad en todos los ámbitos de la vida, entre hombres y mujeres. La mujer en nuestra comarca ha supuesto el motor de la vida social, económica y familiar, cuidando de nuestros mayores, de nuestros niños, realizando trabajos en las labores agrarias y ganaderas, en negocios familiares y fomentando la vida social y cultural en nuestros pueblos. Las mujeres en todos los medios han sufrido discriminaciones históricas en las que se les excluía de ámbitos de participación y se les limitaba en términos de igualdad y oportunidades. Sin embargo, los procesos hacia la igualdad comienzan a asegurar que en nuestra sociedad el respeto de las diferencias que pudieran existir entre hombres y mujeres y su evolución, aunque es necesario seguir trabajando en las distintas discriminaciones que generan situaciones de desigualdad, como las diferencias laborales, de salarios, la conciliación familiar, sabemos que todavía en el medio rural existen obstáculos, los debemos salvar y desde aquí reivindicamos que los derechos de las mujeres son parte integrante e indivisible de los derechos humanos, en igualdad al hombre y por tanto tenemos que respetarlos, defenderlos y garantizarlos para todas las niñas y mujeres del mundo. En las zonas rurales, las asociaciones de mujeres, los ayuntamientos, las comarcas, tenemos la responsabilidad de eliminar todos aquellos obstáculos existentes para conseguir que la igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva. Las integrantes de las asociaciones de mujeres de la Comarca Comunidad de Calatayud nos ponemos al lado de todas las mujeres y en especial de aquellas cuyos derechos son constantemente vulnerados y no pueden desarrollarse plenamente como personas. Y reivindicamos que estemos unidas para trabajar por y para la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, en el laboral, en el doméstico y en el educativo. Que luchemos con la unidad contra la violencia de género y los abusos que padecen mujeres y niñas en todo el mundo. Que respetemos, que prestemos atención y apoyo a niñas y jóvenes para afrontar distintas situaciones no deseadas en las relaciones personales. Muchas gracias a todas por asistir y que paséis muy buena tarde. Además, el domingo 8 de marzo y también con este motivo el Ayuntamiento Bilbilitano organizó diferentes actividades en la Plaza de España de Calatayud que terminaron con la lectura de un manifiesto a cargo de Belén Jiménez, concejal de Acción Social y Ciudadanía. Unas actividades que coincidían en la hora, pero no en el lugar, con la concentración organizada en este caso por Gripias Calatayud. Bueno, pues el domingo tuvo lugar una serie de actos en conmemoración del 8 de marzo que entre una de las entidades convocantes estaba Gripias y todavía es necesario hacer este tipo de actos para que reflexionemos sobre las desigualdades que como mujeres nos atraviesan en la sociedad actual. Hay muchas que vienen derivadas del trabajo remunerado, del ámbito laboral, como la brecha de cristal, la segregación horizontal o vertical y otras que vienen desde el ámbito del trabajo no remunerado, que es el que realizamos en nuestros hogares, de cuidados, de llevar el hogar, que todavía sigue estando en manos generalmente de mujeres. Y cuando se da a manos de mujeres empleadas, suelen ser trabajos precarios y haciéndose trasvasse de desigualdad. También el tema de la coeducación o llevar la educación afectiva o sexual a las escuelas es muy importante y a través de estos actos que hacemos y de la exposición que realizamos en el local de CGT, pues queremos que la sociedad, o que la trayu sobre todo, reflexione que quedan muchos pasos todavía por dar y por avanzar. Entonces, todas juntas, el 8 de marzo, pues es un día de reivindicativo que seguiremos trabajando en ello para avanzar. Tras la intervención de los colectivos convocantes y la lectura del manifiesto, se procedió a la inauguración de la exposición Viva la Bulba de Julieta Scher. Con la exposición Viva la Bulba, quiero mostrar con diferentes técnicas y materiales la diversidad de la vulva y la belleza, porque todavía hoy en día es un tema de tabú y nosotros, las mujeres, necesitamos acercarnos más a nuestro cuerpo y también para aumentar la autoestima y también para simplemente ver la diversidad que hay, porque también nosotros, las mujeres, tomamos nuestras imágenes de los medios, los pornos y los magazines y allá los julgos muchas veces están mostrando en otra forma, como perfecto, más de una niña, muy pequeño, muchas veces con los labios cortados, que también es un temático muy importante, que hoy en día también la labiaplastia, que cortar los labios interiores está incrementando y siempre mucho o más mujeres jóvenes van a la cirugía para cortarse los labios porque no pueden comparar su vulva con otras vulvas reales. Y bueno, acerca de eso, quiero mostrar con esa exposición también en un nivel más artístico la diversidad y la belleza de las vulvas. Una exposición que permanecerá hasta el próximo día 17 de abril en el local de CGT situado en la calle Arquitecto Medardetres. Fin de semana deportivo, el que hemos pasado en Calatayud con una cita destacada del resto, la celebración en nuestras tierras de la Bike Ride, una prueba de bicicleta de montaña dividida en tres etapas y que ha resultado un auténtico éxito en todos los sentidos. Desde la organización, pasando por el número de participantes, hasta las clasificaciones finales, pero sobre todo ha servido para volver a poner en valor la riqueza paisajística con la que contamos y la calidad de los senderos para realizar bicicleta de montaña. Magnífico el trabajo de la organización para condicionarlos y excelente el resultado final. La prueba contó con el reconocimiento de los participantes, puesto que si lo normal es contar con 300 o 400 participantes, los organizadores tuvieron que subir hasta los 600. En lo deportivo hay que destacar la victoria en la general de un bilbilitano, concretamente de Félix Molina, uno de los mejores ciclistas de nuestra comarca y de Aragón. Fue profeta en su tierra y consiguió la primera posición de la general después de las tres etapas disputadas, dos en línea y una contrarreloj. Además, BTT Calatayud fue el octavo en la clasificación general por equipos, con David García, Fernando Martín y Juan Carlos Herrero como primeros componentes en puntuar. El pasado día 8 de marzo y con motivo del 75 aniversario de los Hermanos de Cristo del Club Consolación, se celebró en la Plaza de Toros de Calatayud el primer concurso del Tambor y Bombo Memorial Emilio Navarro Ruiz, un acto que contó con el apoyo económico de la comarca Comunidad de Calatayud y que el primer premio recayó en el Club Consolación Sección Hermanos de Cristo de Calatayud. El embajador de Taiwán en España, José María Liu, se ha desplazado hasta nuestra ciudad junto con responsables de comercio internacional de su embajada y también con el presidente de la Asociación Empresarial España-Taiwán, acompañados del diputado Eloy Suárez, que es quien ha gestionado esta visita junto con el alcalde de Calatayud. El motivo, ofrecernos oportunidades de exportación a empresarios del sector agroindustrial. Además, el embajador ha conocido dos proyectos empresariales donde una parte relevante de la producción se exporta a otros países, como por ejemplo Bodegas Langa. Allí es donde el embajador ha conocido el proceso de elaboración del vino y el cava y también ha tenido la oportunidad de degustar los vinos de la denominación de origen Calatayud. El gobierno de Aragón ha decidido el cierre de todos los centros educativos de todos los niveles y todas las etapas educativas desde las guarderías hasta los centros universitarios a partir del lunes para tratar de prevenir y contener la situación ante el carácter extraordinario de alerta sanitaria provocada por el COVID-19. A continuación, les dejamos con la comparecencia del presidente del gobierno de Aragón comunicándolo. Como prolegómeno de una reunión de trabajo que el gobierno va a mantener con los representantes del mundo local agroganés, con los alcaldes de los municipios de más de 10.000 habitantes, con los presidentes de las comarcas y con el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, porque ellos tienen que administrar situaciones complicadas y comprometidas y es bueno que seamos capaces de afrontar esta grave crisis con criterios compartidos, con criterios comunes. Quería decirles, en primer lugar, que, redundando en lo ya dicho en los últimos días, estamos en una situación difícil, en una situación muy complicada, en una situación como ninguno de nosotros, nuestra generación ni generaciones anteriores, había tenido la desgracia de tener que enfrentar, pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias y la tenemos que enfrentar. El presidente del gobierno de España acaba de comparecer, después de un Consejo de Ministros extraordinario, anunciando una serie de medidas y emitiendo una serie de mensajes a la sociedad española que comparto de cabo a rabo. Creo que el gobierno de España está a la altura de las circunstancias y creo que todos, en circunstancias como estas, tenemos que aceptar el liderazgo de nuestro gobierno, porque se impone, ante todo, que los ciudadanos perciban que los poderes públicos saben lo que se traen entre manos, saben lo que hay que hacer para afrontar la crisis y están adoptando las medidas que tienen que adoptar. Saben que hemos tenido reuniones estos días, ayer mismo nos reuníamos con los representantes de la mesa del diálogo social para buscar complicidades positivas, para ser capaces de urdir alianzas, urdir complicidades, de manera que la sociedad perciba que los poderes públicos y la sociedad civil organizada está trabajando abrazada entre sí, tomando medidas de manera compartida, de manera común. Ahora se trata, en la reunión que vamos a tener ahora mismo, de que compartamos este sentimiento de gravedad del problema y esta necesidad de trabajar todos en la misma dirección, compartiendo las decisiones, estableciendo canales de comunicación lo más activos posibles. Lo hemos dicho todos en los últimos días, yo insisto otra vez, creo que los ciudadanos, independientemente de que no sean ajenos a la gravedad de la situación por la que estamos pasando, deben confiar en los poderes públicos, deben confiar en el sistema sanitario español, que está demostrando ser uno de los mejores del mundo, deben confiar en el sistema democrático, pero ninguno de ellos puede rehuir su responsabilidad personal. Creo, sinceramente, que para superar esta situación, para dejar atrás esta pesadilla del coronavirus, la toma de conciencia individual de los ciudadanos va a ser absolutamente fundamental. Saber qué hay que hacer, saber qué medidas higiénicas hay que adoptar, saber qué tipo de conductas absolutamente extraordinarias respecto a nuestra vida tradicional, hay que asumir como propias, va a resultar fundamental para que, insisto, dejemos esto cuanto antes atrás. Y en ese sentido, el Gobierno esta mañana ha reunido a la mesa de coordinación que a partir de mañana se va a reunir diariamente a las 9 de la mañana, que en torno a las 11 de la mañana los convocará a ustedes para actualizar todo lo que ocurra en ese día, para actualizar los datos del impacto de la enfermedad, para actualizar las decisiones de los distintos departamentos, independientemente de esto, insisto, es fundamental la concienciación individual de los ciudadanos, hasta el punto de que hemos decidido extremar a fondo la publicación de medidas, extremar a fondo la publicación de consejos, más de lo que se ha hecho hasta ahora. Hasta ahora hemos trabajado con los medios de comunicación convencionales, a través de las redes, a través de las páginas web del Gobierno de Aragón. Vamos a, a través de la televisión autonómica, lanzar una campaña extensa e intensa sobre lo que los ciudadanos tienen que hacer, porque estoy absolutamente convencido de que si los ciudadanos aragoneses están a la altura de su responsabilidad individual, y no tengo ninguna duda de que van a estar a la altura de su responsabilidad individual, buena parte de la solución del problema la tendremos en nuestras manos. En las últimas horas se ha venido debatiendo sobre qué medidas se tenían que adoptar desde la Administración para tratar de impedir que el virus se expanda de manera incontrolada, para tratar de impedir que la epidemia en nuestros territorios se convierta en pandemia incontrolada, y poco a poco va prendiendo en el criterio de los responsables políticos, en el criterio de los responsables técnicos del Gobierno de Aragón, una idea que hace diez o doce días hubiera resultado impensable. Hace diez o doce días pensábamos que, para evitar que la alarma cundiera entre la población, se trataba de medir con mucho primor, con mucho cuidado, las medidas que se adoptaban en relación con la gestión de los servicios públicos. Se entendía que determinadas medidas en relación con los servicios públicos podían acentuar la alarma, podían acentuar la inquietud y el desasosiego entre la población, y que era mejor administrar la gestión del problema, que, insisto, desde el principio, desde el Departamento de Salidad, se ha hecho de manera absolutamente admirable, se entendía que había que hacerlo con mucha precaución. Pero, toda vez que en este momento podemos dar, por supuesto, que la alarma, que la inquietud, que el desasosiego está plenamente instalado en nuestra sociedad, que todos y cada uno de los ciudadanos están alarmados, están desasosegados, están inquietos, tienen miedo. Quizá se trate de invertir los términos del planteamiento del problema y entender que la adopción de medidas drásticas, que la adopción de medidas razonables, lejos de incrementar la alarma que cunde entre la población, la pueda apaciguar y la pueda aliviar. Esta mañana hemos tenido una larguísima reunión en la Comisión de Coordinación del Gobierno, con los consejeros más directamente implicados por sus competencias en la cuestión que nos abruma, en la cuestión que en este momento nos ocupa todos nuestros esfuerzos y todas nuestras energías, con, evidentemente, la presencia del Departamento de Sanidad, el más importante, con la presencia del Departamento de Presidencia, con la presencia del Departamento de Educación, con la presencia del Departamento de Ciudadanía, con la presencia del Departamento de Ciencia y Universidad, y hemos hecho una valoración de cómo estaban las cosas, de cuál era la situación y de qué tipo de respuestas teníamos que adoptar. Hemos pensado que, una vez tomada nuestra decisión, era buena ponerla en sintonía con lo que saliera del Consejo de Ministros que, simultáneamente, se estaba organizando, estaba teniendo lugar y cuyas conclusiones desconocíamos. Por tanto, hemos postergado la comunicación de nuestra decisión a este momento concreto, en el que, junto con los consejeros implicados en esta especie de gabinete de crisis, que, insisto, mañana se reunirá y lo hará todos los días a partir de ahora hasta que acabemos con la situación de crisis, y dará cuenta a las 11 de la mañana de la situación concreta por la que atraviesa el problema, esta mañana hemos hablado de qué tipo de repercusiones iba a tener el cierre de todo el sistema educativo aragonés desde cero años hasta el último año de la educación universitaria. Hemos hablado con la universidad, los consejeros del Ramos se han puesto a trabajar para tratar de evitar por todos los medios de que cualquier solución drástica de cierre de colegios, de cierre de la universidad pueda suponer un daño importante para el propio sistema educativo, para la propia transmisión de saberes hacia los estudiantes y las estudiantes. Los consejeros han empezado a vislumbrar qué tipo de medidas se pueden adoptar para la utilización de plataformas digitales, para la utilización de medios de educación no presenciales. Hemos tomado ya una decisión y ahora, a punto de comenzar esta reunión con los responsables locales, con los responsables municipales de la comunidad autónoma de Aragón, les comunico que a partir del próximo lunes todo el sistema educativo aragonés desde cero años hasta el último año de la universidad se cerrará, interrumpirá su actividad docente en principio para 15 días, pero evidentemente con el propósito de que cada 15 días se haga la evaluación correspondiente para prorrogar ese plazo hasta que entendamos que los rigores de la epidemia, que los rigores de la transmisión del virus han quedado atrás y podamos reabrir otra vez las escuelas, podamos reabrir la universidad sin que eso suponga un quebranto para la seguridad de la salud de los ciudadanos de Aragón, de los ciudadanos de Zaragoza, de los ciudadanos de todos y cada uno de los municipios. Esto, insisto, ocurrirá a partir del lunes. Nos parecía que había que dar al menos 48 horas para que los centros se adaptaran, para que tomaran las decisiones oportunas, el esfuerzo del Gobierno irá dirigido a que el daño que eso produzca sobre la enseñanza de los niños y niñas y muchachos y muchachas aragonesas sea el menor posible, que el impacto negativo sobre su educación sea el menor posible. Ya tienen en la cabeza el consejero de Sanidad, la consejera de Universidad, medidas en ese sentido. Y a los alcaldes les vamos a ofrecer toda nuestra colaboración para que servicios que son de su estricta competencia los puedan administrar, aunque dándoles los consejos preceptivos para que, inspirados exactamente en el mismo espíritu con el que el Gobierno ha decidido cerrar el sistema educativo aragonés por un tiempo, ellos hagan lo propio y lo hagan con la cobertura del Gobierno de Aragón. Ahí la consejera María Victoria Broto tiene una misión fundamental, una misión especial, con todo lo que son centros de mayores, con todo lo que son hogares de mayores en los distintos municipios de la comunidad. He de decirles que la colaboración que estamos encontrando con los profesionales de la sanidad y con los profesionales de los servicios sociales está siendo absolutamente encomiable. Yo no tengo palabras para agradecer la entrega, la colaboración, la altura de miras que están demostrando nuestros profesionales. Y para terminar, he de decirles que entre esa entrega, entre esa capacidad profesional, entre ese compromiso de nuestros profesionales y lo que espero de todos y cada uno de los ciudadanos aragoneses, estoy absolutamente convencido de que esta crisis la dejaremos atrás lo más pronto posible, más pronto que tarde. Pero, insisto, es fundamental y no desaprovecharemos cualquier situación para insistir en ello, en lo que significa el compromiso de todos y cada uno de los ciudadanos en la adopción de medidas en su vida cotidiana para impedir, primero, adquirir el dichoso virus y, segundo, para retransmitírselo a otras personas. Creo, sinceramente, que si todo el mundo asume esa responsabilidad, tendremos, como mínimo, ganado el 30% de la batalla. No sé si a ustedes se les ocurre alguna pregunta, me imagino que sí, pero les aseguro que, mucho más allá de lo que les he dicho, tampoco les voy a poder decir. Vamos a mantener esa recomendación, pero en este momento los departamentos más directamente implicados o afectados en esta crisis sanitaria están trabajando para elaborar algo que no sabemos si realmente, finalmente será un decreto o una orden donde se establecerá un elenco lo más amplio posible de medidas y de recomendaciones para hacer frente a esta crisis sanitaria en todas y cada una de sus vertientes. Y, seguramente, mañana, para aprobar esa orden, aunque no sea legalmente obligatorio y preceptivo, se reunirá el Consejo de Gobierno con carácter extraordinario para darle la mayor solenidad y la mayor importancia política a una medida de esta naturaleza. No sé qué va a pasar con la reunión de las distintas fiestas. Vamos a seguir estrictamente las recomendaciones del Gobierno de España. Los ayuntamientos, por sí mismos, haciendo un alarde de responsabilidad que yo les agradezco y están tomando medidas para evitar en lo que a su elenco competencial se refiere la celebración de actividades, de eventos y de reuniones que supongan algún tipo de riesgo para la salud de las personas. Insisto, los ayuntamientos mismos están tomando medidas, es decir, que la conciencia que se ha adquirido por parte de los responsables institucionales es altísima, y yo se lo agradezco seriamente, pero se trata de que, además, se trate de homogeneizar en la mayor medida posible la respuesta a esta crisis sanitaria, tomando todos los actores institucionales, sociales y económicos, medidas de parecido corte, medidas de parecida trascendencia. Estas son las últimas imágenes de nuestros escolares acudiendo al colegio. Todos los padres nos tenemos que concienciar de que son las instituciones sanitarias las que nos pueden aconsejar de la mejor manera para seguir un protocolo. Debemos concienciarnos todos, estas dos semanas son complicadas para mucha gente, nuestros hijos tienen que quedarse en casa, no son periodo de vacaciones y hemos de hablar con ellos para que así lo entiendan. Si todos ponemos de nuestra parte esto podemos acercarlo y podemos llegar a una conclusión más rápida. A ver, evidentemente esto estaba más que claro que tenía que ser así, que es muy drástico, pues sí, pero creo que es lo que hace falta. Hay que ser conscientes de realmente lo que está sucediendo y es algo muy grave. No nos lo podemos tomar a risa, hay que ser conscientes de que los niños si no están en un colegio tampoco pueden estar en un parque, no deben estar todos afinos juntos, o sea, hay que evitar todo lo que podamos. Es algo muy serio más de lo que nos pensamos. Nos ayudará pues la conciliación familiar y laboral, pues intentaremos ajustarnos el horario y demás para que mi mujer y yo podamos estar con ellos. Pero bueno, mi mujer también puede trabajar desde casa, así que no lo tenemos tan complicado. Habrá familias que sí que lo tengan complicado, pero bueno, hay que ser responsable y intentar pues estar en casa, que es lo que nos dicen. Desde las instituciones también se ha decidido suspender todos los actos públicos hasta el próximo día 30 de marzo, incluidos los parques. Además, se pide calma y sobre todo responsabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!